Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection ¿Cómo dice usted? ¿Qué me dijo usted? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Están peleando ya? No, 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 no nos escuchamos porque con esto se abricula ¿Vio la plaza que hay acá a la vuelta? Sí Bueno, váyase para la plaza, ahora cuando terminamos y me compre un par de cosas en el yosco y vuelvo No, íbamos a ir porque Lucho Basuel no nos dejó la camisa íbamos a ir a la plaza ¿Te quiere venir? ¿Lo invito? Usted dice que por la camisa esa Una camisita Ariel Ariel Bueno, había quedado pendiente la pregunta del Doc ¿Cómo es el tema de que tus amigos se crucen con tu viejo? Y es raro O sea, tratan de no... Si se tienen que cruzar, se cruzan, viste Pero tratan de no pagarle para... O sea, con manos... Generalmente que después terminan enfermándolo Cosas así raras Si tienen mano, la van a explotar Y si el otro tiene mano, también la va a explotar ¿Y pasó que alguno lo va al BT? Seguramente habrá pasado, pero no me acuerdo ahora Una cosa, por ejemplo, me pasó en la mesa final de Madero A la vez que me lo metí con mi viejo Me terminó eliminando Fede Borrero Y yo no lo conocía en ese momento Y hoy en día es uno de los mejores amigos del circuito Que bueno, la jugué mal a la mano O sea, él está en el botón Y me hace un tribet con Rey J Y yo venía hasta medio corto Y las clavo con 9-10 de corazón Y Fede pensó, 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 pensó Y yo, viste, estaba en medio nervioso Y por estar tan nervioso le pedí tiempo Y cuando pidió tiempo Fede me dice pago Y bueno, me terminó ganando con Rey J Y Fede me dice si vos no me pedís tiempo Yo estaba una bomba vos Yo no te pago nunca 9-10 de corazón Y yo estaba explotando la mano ahí Bueno, después Fede me terminó siendo amigo del viste Lo más difícil sería robarle sin mano, sería Sí, igualmente es una mano que es una jugada Dentro de todo estándar Puede estar robando tranquilamente Yo tengo 9-10 de corazón Situación de mesa final Me tiene que pagar con mano Si no, no me va a pagar nunca esa jugada Pero bueno, yo cometo el error de pedirle tiempo Era mi primera mesa final Bueno, por lo menos me fui jugando A ver, se dice que en cualquier deporte Por ejemplo en el fútbol Lo que pasa en la cancha queda en la cancha ¿Sí? Sí Lo que pasa en el poker room Queda en el poker room O queda un poquito de resabio De la persona que te eliminó el torneo anterior Y lo vamos a buscar el próximo, etc No, generalmente no me termino enfermando Con esas cosas Si a veces me da un poco de bronca No voy a dar nombres para nada No, obviamente Pero gente que mete Que tuvo una rachita y mete mucho Y vos decís ¿Cómo puede ser que este tipo meta tanto? Dígalo, este fish Sí, o sé que te dice A mí no me nombré No, no Yo no me metió nada todo O pago determinada jugada Porque el croupier está tirando cartas bajas Cosas así Ahí te echabas Sí, sí Cuando hay un break Yo pienso cosas Y digo ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me crucé con determinada gente? Si en realidad las fichas están del otro lado Sí, generalmente te das cuenta Si no te querés dar cuenta No te vas a dar cuenta nunca Pero si tenés ganas de ver dónde está el error Generalmente lo terminás encontrando ¿Te gustaría ser profesional? ¿Dedicarte 100% al poker? Y es algo que Lo pensás Lo pensás De vez en cuando se me cruza por la cabeza Hoy en día no me animo Hoy en día no me animo Estoy por ahora más tranquilo así Teniendo como hobby Como segundo empleo Exacto Pero nunca descarto nada en la vida La verdad que no sé ¿Cuántas horas dedicas diarias al poker? Como dijiste Como segundo empleo Y el online No sé De 7 de la tarde A 2, 3 de la mañana Bueno, bastante Y pasa que los multiterbos son así Yo no puedo decir Bueno, listo Que te van a dejar jugar Claro No hago sesión de cash Abro y bueno, listo Cuando hice determinada plata O de determinadas manos Me bajo O sea, multiterbos Uno no es anota Y no sabe Generalmente la plata Hasta el final de las horas Entonces es ahí Cuando le tenés que poner más pila A ver, en el poker Cada uno tiene su librito Cada uno tiene su fórmula de éxito Cada uno juega las cosas Como les parece Pero para la gente nueva Que recién está entrando en este mundo Y nos está escuchando ¿Qué consejos le dejas? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Consejos Primero ver mucho Ver mucho poker Y jugar mucho poker Si le tienen miedo al online O respeto al online Que se metan en el online Que en el online le va a dar Primero principal Mucho volumen de manos Y más volumen de manos Más juego uno adquiere Después van a manejo de banco O sea, sin manejo de banco No hay poker Recomiendo igualmente De vez en cuando hacer un shot Pero, o sea, no creo que Todos los que juegan la serie mundial Tengan 100 maillen de 10 mil dólares O sea, es una locura De vez en cuando hacer un shot está bueno Siempre y cuando con control No sirve hacer un shot Después otro shot Porque te terminás pelando Y después aprovechar los momentos También En momentos de uno Hay rachas en el poker Hay uno que a veces juega con más confianza Menos confianza Determinar bien esas cosas No me interesa un top 3 Los novatos Van a ir a ver un torneo en vivo ¿A qué jugadores les recomendás ver Para que aprendan algo? Un montón Por ejemplo Un Mati Rusi Un Lucho Jursicín Un Luquita Giacetto Un Ticho Riletti Tienes Un amigo Richard Apelu Gente que juega bien Y que se aprende mucho viéndolos ¿Y a vos mismo? Puede ser, no sé La verdad que no me consigo a la altura De toda la gente que te nombré ¿Se puede jugar sin ego al poker? Si uno no piensa que es bueno Muy buena pregunta Y creo que como toda la vida Después a la larga terminás Si uno no confía en lo que hace A la larga se termina fracasando Entonces, ¿lo tienen que ver? ¿Cuando vayan al torneo? ¿Para aprender algo? Sí, lo tienen que ver Ahí está, ustedes lo escucharon Bueno, pero a mí me sorprendió la respuesta Porque creo que del 100% De la gente que ha venido acá Gracias Ahí está Del 100% de la gente que vino acá Creo que el 20% puede llegar a contestar Lo que contestó recién ahí Porque él está relajado Y está contestando las cosas O sea Por eso digo Porque lo estoy disfrutando Dice usted Sí, sí, sí Pero digo O por una cuestión de humildad No por una cuestión de ego Acá es una competencia No hay que ser humilde Perfecto Los humildes en la competencia Me parece que Seamos for y de la copa Me faltó Bueno ¿Cuál es el calendario de este 2012? El calendario ahora Bueno, se viene la Summer de 4K Jugar eso Todo enero Aprovechando estamos de vacaciones Y después mucho online Tratar ahora Se viene la T-Coup Ahora en el Poker Star Es un calendario nuevo Que hace Poker Star Turbo Turbo, sí Bueno, vamos a tratar de jugar ahí A cambiar un ratito Varios eventos ¿Y estos 4K? ¿Está dentro del barro? ¿O es un shot? Los 4K lo clasifiqué Ajá Bien ahí ¿Y usás plata del online Para poder jugar por ahí Algún que otro torneo en vivo? Sí, sí, sí Mi sponsor hoy en día Es el online O sea, yo en vivo no juego mucho Y tengo dos mesas finales Claro No juego City Center fui dos veces Corrientes fue una vez Pero fue una locura lo que hice Y Madero Juego cuando puedo Pero no, bien, contento No me quejo Muy bien Bueno, amigos Le vamos a agradecer Como siempre A la gente de Dealers Que nos ha mandado La Eh, eh, eh Que nos ha Hoy el doc vino Como a corregirme Hoy trajo El de Bueno La remera que nos manda La indumentaria Para los invitados Esto es para vos Mil gracias Realmente fue un placer Tenerte acá Y aunque él diga que no Seguí con la humildad Porque va a veces Buen camino Para mí Gracias Si quiere mandar algún saludo Lo puede hacer aquella casa Saludos a toda mi familia Que me banca en esto Eh, a mi novia Que, bueno Por fin entendió De qué se trata esto Y a todos Y a todos mis amigos Que, bueno También los Me apoyan en esto Que a mí que me gusta Los del póker Y los no del póker Y los no del póker Doc, querido Gracias, amigos Ante todo Como siempre me entendió mal Yo no digo que no sean humildes Digo que para jugar Hay que tener ego Porque esto es una competencia Gracias, Dieguito Gracias, Pescadito Mil gracias Un millón de gracias por venir Nos estamos viendo En la de 4K pronto Y bueno Usted si lo repito Me gustó el gracias Pescadito Me gustó ¿Le gustó el pescadito? Siga, siga Me gustó, me gustó Porque fue sutil Fue sutil Bueno, que llazo ¿Qué quiere creer? No, no Eso ya es agredible Y por eso le dije pescadito Gracias porque es viernes Bueno, gracias Nicolás Bueno, gracias Nicolás Por estar acá Gracias a ustedes La familia está unida Que siga el póker Que siga creciendo Obviamente esto es lo que todos Creo que queremos A ustedes que tengan un buen fin de semana A la gente lo mismo Y no se olviden el lunes Cuéntenle a la gente Que tenemos para el lunes El día lunes vamos a estar regalando La remera de dealers Solamente tenés que subir una foto Con un papel que diga Quiero la remera de dealers Y recuerden La consigna que ha dado el doc Así que por ahora nosotros Por esta semana ¿No? ¿Dijo usted? Sí Está bien Sí, sí Salió un off Ah, salió un off Bueno Amigos Esto ha sido todo por hoy Que tengan ustedes Muy buen fin de semana Una muy buena noche Cuídense Nos volvemos a encontrar El día lunes A la misma hora Y por este canal Con más Poker Sports Radio Chau